La Dirección de Auxilio Judicial reconstruye el violento incidente ocurrido este miércoles durante las festividades de Santo Domingo, donde se vio involucrado el candidato presidencial y diputado de la ALN, Enrique Quiñones. María Acuñerrera con el siguiente reporte. La Dirección de Auxilio Judicial y la Especialidad de Criminalística de la Policía Nacional realizaron este mediodía la reconstrucción de la balacera registrada este 10 de agosto. En la entrada a la calle que lleva a la morita. Estamos haciendo una línea de tiro con el método de cordel, ¿verdad? Para ver más o menos la posición donde pudo haber estado el tirador con relación a la huella que tenemos allá enfrente, que es un impacto que tiene el rótulo, ¿verdad? Entonces estamos tendiendo la línea para ver la posición aproximada que pudo haber tenido el tirador en ese momento. También hay un casquillo que hemos encontrado y eso es lo que nos va a determinar qué tipo de armas fueron utilizadas. Pero eso es un trabajo que posteriormente se va a dar a conocer, porque va a ser el laboratorio. La identificación de las armas a través de los casquillos y los proyectiles. Al sitio acudieron peritos que llevaban detector de metales. 24 horas después de los hechos y cuando ya la alcaldía de Managua había aplicado el denominado plan limpieza en toda la zona por donde pasaba el santo. El trabajo está bueno, pues, lo que están haciendo, pero desde ahí ya lo eran hechos. Para que todo lo hagan callado fresco, pues. Esa propaganda que vinieron a hacer aquí no era buena, porque a la hora de que viene un poco de gente ahí en el embolo, vienen sandinistas, vienen liberales, todo eso. Y el hombre se pudo hacer esa propaganda ahí en maldillas, pues. Y por eso es que sucedió eso. Y hicieron mal también con disparar de la gente. Porque si la otra gente han dado armada, miren, hasta hubieran habido muertos. A la escena acudió uno de los dos heridos de bala. Se trata de Erick Antonio Canales, quien estaba en esta posición. Y quizás por eso, ahora está en mejores condiciones de salud que José Dolores Almendares. El otro afectado que resultó con daño en uno de sus pulmones y que lo obligan a permanecer en un centro hospitalario. Estaba ahí parado, buscando a mi mamá y de repente se armó la balacera y uno de los escoltos de Quiñones me pegó el balazo. Comenzó a disparar a matarle a la gente. ¿Cómo sabes que fue uno de los escoltos de Quiñones? Porque él estaba ahí, a la orilla de él. Y yo miré cuando sacaron las armas ellos y cuando yo me volteo, solo siento el impacto. Era él, andaba de camiseta blanca. ¿Cómo lograste ver lo que fue él? Si tu disparo fue de espalda. Es que estaba así. Es que al verme así, de perfil, yo miro todo. Yo no podía no mirarlo. Hasta esta tarde la Policía Nacional solo tenía a un detenido. Se trata de Edwin Altamirano, escolta privado, del diputado Enrique Quiñones, también candidato presidencial por la Alianza Nicaragüense. María Cuña Herrera, Acción 10.